Música Hace años atrás yo vivía una vida donde fui muy influenciada por la persona que estaba alrededor de mí y como joven pensaba que todo estaba bien, pero realmente estaba mal. Primeramente porque dejé entrar a mi vida, no obedecer a mis padres. Dejando que la persona me influenciara a mí, pensaba que iba a llenar el vacío que estaba en mi corazón. Cuando tenía nueve años tuve mi primer novio y después de eso comencé a tener más novio en donde comencé a desobedecer a mis padres cuando ellos me dijeron a mí desde chiquita tú no puedes tener novio hasta que tenga 18 años. Cuando tenía ya como 15 años tuve una relación con un muchacho donde yo estaba completamente enamorada de él y pensaba que toda mi vida giraba alrededor de él. Hubo un momento donde cuando él ni siquiera me decía te quiero o no me llamaba yo me ponía tan mal que comenzaba a deprimirme y deseaba hasta morirme. Hubo en un momento que hasta hubo por ese amor tan grande que yo tenía por él supuestamente y él hacia mí hubo un momento que hasta hubo un maltrato físico donde esa persona me golpeó y no tanto miró a mí físicamente sino también emocionalmente porque mi vida quedó devastada donde yo no podía confiar en nadie ni quería llamar a estar alrededor de personas. Por eso, cuando pasó eso, vinía sintiendo un vacío en mi corazón donde, como le dije, quería llenarlo con novios, con amistades, con comida y cosas así pero ese vacío realmente nada, ni aun pasando por todo lo que yo pasé, ni aun queriendo todas las cosas que yo pensaba que me iban a llenar, no lo podía llenar. Donde yo tiré todo, yo dije, Dios mío, ya yo no puedo más con esta vida, ya yo no quiero más vivir y en ese momento pensé suicidarme, me recuerdo que me tranqué en un cuarto, en un baño y me tiré al piso y cogí un cuchillo y dije, me voy a matar, ya para qué vivir si tengo un vacío y realmente no encuentro la razón de mi existencia. En ese momento, recuerdo que mi hermana me tocó la puerta y me dijo, Carla, ¿qué haces? Y yo, ya yo no quiero vivir, yo le dije, ya yo no quiero vivir, ya mi vida no tiene más sentido. ¿Para qué vivir si en este mundo lo que las personas te hacen es herirte y las personas que tú más quieres se van? Y cuando yo asistí a este grupo, yo nada más esperaba el momento que la persona que estaba hablando hiciera ese llamado para yo aceptarlo a él como mi único Señor y mi Salvador. En ese momento, comencé a pronunciar las palabras que la persona estaba diciendo para yo repetir de que dejara a Jesús que entrara a mi vida, yo comencé a sentir como un peso, como que ese vacío que yo sentía que ni novio, ni amistades, ni comida me lo podían llenar, el Señor me lo estaba llenando. Desde ese día, mi vida fue transformada. Hoy yo te puedo decir que ya eso pasó hace cuatro años y ahora yo no necesito tener novio, no necesito tener personas alrededor de mí para llenar ese vacío que hay en mi corazón porque mi Dios me lo llena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!